Un furioso ataque a un perro fue captado por las cámaras de un circuito cerrado de televisión en el área de Melton, Australia. El señor Ryan Tempany caminaba con su perro Baxter en la noche del 18 de febrero del 2016, cuando dos perros de la calle atacaron a su perro de casa de 7 años de edad. Yo caminaba desde casa de mis padres hasta mi hogar, cuando dos perros al parecer pitbulls salieron detrás de un auto y atacaron a mi perro. Yo gritaba por ayuda, pero mi primera reacción fue tirarme al suelo y cubrir a Baxter, comentó el señor Ryan. Gracias por ver el video. El señor Ryan Tempany Después de la pelea lo revisé y había dejado de respirar durante unos 15 a 20 segundos, estaba en shock, pero luego sacudió su cuerpo y comenzó a respirar de nuevo. La situación podría haber sido peor si no fuera por los residentes que vinieron en su ayuda. Por eso él dice, quiero presentar mi más sincero agradecimiento a alrededor de una docena de personas que vinieron a ayudar. Por suerte, los dos estamos bien ahora, él quedó con cuatro heridas punzantes menores y algunas contusiones. Sin embargo, aún estoy un poco reacio a caminar con él de nuevo por ahí por la ciudad, pero hemos estado dando paseos en la playa y él está bien. No parece estar para nada asustado. Hay algunos propietarios inconscientes por ahí que no llevan sus perros con correa. No soy crítico de los perros, soy crítico de los propietarios. Si llevas a tu perro a dar un paseo, debes tener responsabilidad sobre tus mascotas, comentó el señor Ryan.